Te regalo mi tiempo, mi sentimiento, el sentimiento del esfuerzo, el sufrimiento Porque siempre pienso en verso y mi verso es personal y te lo entrego Y te otorgo hasta mi último aliento Por ti trasnocho, por ti derrocho lo poco que tengo para convertirlo en verso y me emborracho Yo un MC en escena, tú un mecenas, tú una noche sin cenar, yo decenas, casi media vida escrita en rima Con versos, converso, ya desde los trece en la tarima y no, yo no sé qué quiero ser Hay un agujero en mi bolsillo que ni me apetece coser, me hace sentir como un bicho raro, tu capricho Pongo a mi alma la correa y voy allá donde hayas dicho Por ti he dormido en nidos, he dormido en nidos, que no ha dormido ni Dios y he tenido miedo Hoy el miedo es un amigo, amigos cuento con los dedos Por ti cada día me aislo más y tengo menos Y el aislamiento es el premio y recompensa el pensamiento Para otros un día más de soledad y aburrimiento Y las mejores frases nunca se encargan Espero a que salgan, espero a que suene la alarma del alma Sé que a veces tarda, sé que viene y se larga Más cuando vuelve, vuelta en llamas, ya no puedo pararla Hayas aires tú No puedo comparara No puedo comparar ¿Puedo 놀�ar la Bunun? Ya tu piedad No puedo comparar No puedo comparar Vídeo Trabajo La Yo soy loco por ti, faltando al trabajo para estar contigo aquí Mi habitación desordenada, igual que mi cerebro, ebrio Sonrío, río abajo en la ciudad del Ebro Y he pensado en dejarte tantas veces, ya que es el sumo Desde que descubrí que tú y yo somos uno Que mi rima sobre un ritmo es símbolo emborrable, es inmortal Simplemente escribo y lo asumo, yo no actúo Tatúo sobre el ritmo con sangre y sudor Este don, este sentimiento mutuo A veces soy puro ego, pero debe ser por ti Si no, dime de qué iba a estar tan seguro Ya no te excluyo, fluyo, influyo No me creo mejor que nadie, pero aquí nadie es mejor que yo Y solo envidio a los que no nacieron todavía Y solo envidio a los que no nacieron todavía Para ellos será lo que tú y yo creamos un día Y solo se dicen antes que arencio Dime de ti discount. La que no nacieron todavía, pero aquí no nacieron muchas veces, ya que no nacieron todavía Y solo a todos ser como por ti narro Y solo a todos y no nacieron todavía Y solo a fosentía 난ito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.